Una paloma negra voló y en su venta la nariz se paró Y esa paloma no se imaginó que esa muchacha su madre ofendió Su madre muy afligida, pidiéndole al celestial Ay, tengo miedo a mi hija y que la perdone Dios Esas cosas no se le hacen a una madre como yo Vuelve paloma a tu nido Ven a dejarme a saber ¿Dónde se encuentra mi hija? Yo lo quisiera saber Yo como siento a su madre Yo le di todo su ser Se encuentra una madre triste No se cansa de pensar Teniendo tan buena hija El paso que vino a dar No viene más de esperanzas Que ella vuelva a reaccionar Perdóname, madrecita Yo siendo tan buena hija Yo no me puse a pensar Ojalá y Dios me perdone Para volver a mi hogar Teniendo tan buena madre Como la fui a traicionar Por favor, no me puse a pensar Eso es lo que no sepa Belen más de esta es la vida Yo siendo tan buena hija Tú y yo cupo Teama que lo hace No me puse a pensar Yo siendo tan buena hija Experimental